¿Quién me gusta? ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Y regalándote flores, mira la primavera llegó Un día contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que hice feliz, pero eso se queda así Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me ha de recordar Quizás con ella me ha de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me ha de recordar Quizás con ella me ha de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más ¿Quién te gusta? Quizás con ella estará con un beso en la mañana Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Y regalándote flores, mira la primavera llegó Tengo un día contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que hice feliz, pero eso se queda así Y creo que hice feliz, pero eso se queda así Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me ha de recordar Quizás con ella me ha de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me ha de recordar Quizás con ella me ha de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más No creo ser mejor, fui diferente y nada más No creo ser mejor, fui diferente y nada más No creo ser mejor, fui diferente y nada más